Para ti, solo para ti Todo sobre mi nena se trata de rey rey Si no tengo a mi nena en lo que seré Porque todo sobre mi nena se trata de rey rey Si no tengo a mi nena en lo que seré Triste dos entre la arena Puedo pecar la palcuma a mi mano, nena Tomiendo pizza y un legú también Yum, 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 yo te amo a ti Ay no, te vas a refrescar Si te vas por muchos segundos no sé cómo reaccionar Me siento muy solo, no me puedo contener Se va a manifestar y no sé qué hacer Por favor, a mi la chila, voy a ir lo que sea Ahora se trata de querer por nosotros, que ha decidido Te lo pido como un cortado, ya no puedo ensaluzar Si, mi nena, a mi lado Te amo más que el puré de manzana, medidas de sociluela Más que el chocolate, el sata, rojas de frangüezas Te amo más que el ala, el limonado y pastel de siete capas Más que las paletas dulces y cualquier malteada Yo sé que eres tú, yo sé que solo tú Yo sé que eres tú, yo sé que yo quiero Y yo sé que eres tú, yo sé que eres tú